El cruzazulino Rogelio Chávez, una de las principales novedades en la selección mexicana para el próximo partido contra Estados Unidos, reconoció que esa convocatoria le quita el sueño. Además, habló del periodo de madurez que vive actualmente después de haber tocado fondo en su carrera. El primer llamado de poder representar a mi país es mucho, es mucha la emoción y bueno, me voy a matar en la raya para poder estar allá. A veces, a veces la verdad sí, no puedo dormir, pero bueno, ya me la creeré cuando esté el llamado de verdad. Suelo que pedir a una oportunidad, llegó el entrenador y me la dio y creo que le estoy respondiendo. He sido regular, él me ha felicitado mucho y bueno, de ahí me voy a agarrar para poder pelear. Yo le llamaría madurez, yo creo que me ha durado mucho más con los compañeros que ahora se conforman, le lo estoy demostrando. Yo creo que el tocar fondo, tocar fondo ya, el no jugar casi los torneos me daba para abajo, pero bueno, ahora que llegó el profe Tena y me dio la oportunidad, créeme que estoy demostrando y voy a demostrar más. El llamado del lateral derecho de Cruz Azul se hará oficial la próxima semana, cuando también serán convocados Jesús Corona y Marco Fabián por parte de la máquina. En la Ciudad de México, con imágenes de Ramsés Barona, Juan Martín Montes, en línea con Mediotiempo.com.